¡Aaigh, yo me he rates! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vosotros oyes el colmo! ¿Cómo imposibles? ¡Que se han olvidado de fumigar! ¡Esa rata viene! ¡Me pica y me puede caer la rabia! ¡Yo me desmayo! ¡Yo me desmayo! Abuelita, abuelita soy yo Foto yo yo ¡Me dolió abuelita! ¡Me dolió! ¡chágame la colita! ¡Ay! ¡Disculfame Foto yo yo! ¡Ven, lo hace, venga, che! Yo le voy a llevar Ay, ay, qué rico, qué rico Ahora adelante Ay, abuelita, no, no, abuelita Ahora sí, abuelita, abuelita Antes de irnos a la camita Cuéntame un cuento, ¿sí? Bueno, mi poto Yoyo Con mucho gusto te voy a contar uno De la colección de los cuentos de la abuela A ver, a ver, ¿cuál te contaré? ¿Dos pasan, dos pasan, dos pasan? ¿Tienes la porcina? No, abuelita, no tengo la porcina Ni la ratoncina, ni nada A ver, cuenta la historia que en tiempos remotos En plena época de las cruzadas cristianas y sociales Los ciudadanos de la revolución Enviaron al puerto Corazón de León Un nuevo gobernador Pero no era un gobernador como los otros Era un gobernador muy peculiar ¿Gobernador para acá? No para qué, peculiar Un gobernador para amansar una provincia Ingobernable Qué interesante Qué interesante, abuelita Qué interesante Los manuscritos sagrados Revelan que el nombre de este ilustre caballero Era... ¡Qué buen cuero! Y fuese gobernador Junto al jefe político y el intendente Que tuvieron la dura misión De traer la paz a los veinticinco cantones de la habitada provincia Qué bien, qué bien, abuelita Qué bien, qué bien La delincuencia está terrible En Puerto Corazón de León Te matan por una moneda en Puerto Corazón de León Ya no se puede vivir en Puerto Corazón de León Mientras que los voceros locales del principal adversario del gobernador Decían Puerto Corazón de León es una tierra santa Tenemos más soldados Más espadas Más catapultas Más, más ¡Más choreo, ñaño! ¡No, no, no, no! Pero eso no bastaba ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué buen cuero! ¡Con ustedes! ¡El señor gobernador! ¡Vaya! Señor gobernador ¿Qué pasa? La provincia o se necesita ¡Ay, pero un ratito déjeme llegar por lo menos! Señor, ¿qué no es que estuve caminando todos esos veinticinco cantones? Allá me duelen los pies, lo que yo lo tengo hinchado ¿Qué pasó con hacer cruzar a una viejita en la calle? Y un niño, caracho, un niño me pidió que le va a... Y un niño, carajo, un niño me pidió que le va a...